Mis bebés, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Mi nombre es Tatiana Costa y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es 31 de octubre, día de Halloween. Entonces yo les voy a mostrar todo lo que vamos a estar haciendo hoy 31 de octubre. Hoy nos vamos a disfrazar los tres, yo, mi esposo y mi bebé de algo terrorífico. Y nos vamos a ir a tomar unas fóticos que queremos. Entonces acompáñenos, también les vamos a mostrar como lo que vamos a hacer por la noche. Que en mi familia hay muchos niños chiquitos, entonces les vamos a hacer, como no se puede salir por la pandemia, les vamos a hacer algo aquí en la casa. Todos los vamos a reunir, disfrazaditos ahí, y vamos a estar muy tranquilos. Entonces estén muy pendientes todos, ¿ok? Les voy a mostrar todos mis primitos, sobrinitos y todo, para que vean cómo quedan disfrazados. Y por supuesto nosotros tres, que estamos muy... Paso por aquí mostrándoles este clip porque en el vlog de hoy, pues no voy a poder añadir algunos clips corticos porque sincronicé mi galería con iClub y resulta que eso después es un problema porque se borran fotos y videos. Como pueden ver, yo le hundo al clip de color y me aparece un más para agregar. Pero hay unos clips que me aparecen tipo como blanco y negrito. Y cuando le hundo clip para añadirlo, lo que me aparece es para descargar. Y cuando le hundo descargar, pues no descarga. Bueno, ya volví por aquí, perdonen mi cara de culo. Pero es que me acabo de pegar otro huevoncito y de lavarme la cara muy bien. Por ahí está mi huevoncito. Y lo que procede ahora es que el distroz de mi bebé tiene el pelo rojo. Por aquí está mi bebé. Y en este momento le voy a pintar el pelo. Ya averiguamos y esto no le hace mal, pues no es tóxico ni nada. Y se puede lavar con agüita y champú y sale de guay. Entonces procedamos a pintarle el pelo. Y se puede lavar con agüita y almohada. ¡Gracias! 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 Bueno y no les grabé más de lo otro porque pues había mucha gente y estábamos muy cogidos de la tarde incluso ya es tarde para irnos a tomar las fotos pero así quedamos la monja y nuestro bebé ¡Liam! ¡Liam! ¡Gracias! 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 Bueno, perdón si no les grabé mucho hice lo que pude pues estábamos nosotros tres solos hoy no tenía quien me grabara y pues... como pudimos hicimos entonces espero que les haya gustado muchísimo y si fue así no olviden regalarme su lindo like comenta cualquier cosita por aquí abajito o puedes comentar que tal te pareció nuestro disfraz no olvides suscribirte a este hermoso canal por aquí abajito hay un botoncito rojo y activar la campanita de notificaciones que está al ladito sin nada más que decir espero que este video lo disfruten muchísimo compártanlo con sus amigos y pendientes a nuestro instagram de familia y facebook que se los voy a hacer por aquí que por ahí vamos a estar subiendo mucho contenido para que se rían que Dios los bendiga y nos vemos para... y nos vemos para un próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!